Estudió Derecho durante dos años, después se recibió de profesor de Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata. Fue instructor y entrenador de natación en la Universidad de La Plata y la Universidad Católica de ahí recibe su apodo de profe. Irrumpió en el fútbol. A fines de la década de los 80, como preparador físico, como director técnico, realizó grandes campañas con estudiantes de La Plata y Colón, que llevó a estar entre los ocho mejores equipos de la Copa Libertadores, Daniel Córdoba, periodista deportivo durante diez años en Fox Sport y tiene, señoras y señores, en su currículum, haberle dado el impulso inicial a la carrera futbolística de Lionel Scaloni. ¿Eso es así? ¿Está bien todo lo que leí? Perfecto. Bueno, entonces, muchísimas gracias por todo y por lo último especialmente. Acá estamos con la Copa del Mundo, el director técnico, Lionel Scaloni. Fuerte el aplauso, Daniel Prope Córdoba. En la final, entonces, hoy, 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 algo le dice a Antonella Augusto. Es un genio el profe, un genio. Suben al escalón ocho. Porque a... Porque a...